¡Gracias! 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 ...en el 살�que... ...quien la iglesia... ...más que el aire... ... que respiro... ...y más que el sol... ...que habla nada... ...me vicina en esta noche... Señor de Inquilidad Necesito Señor El Espíritu Es que el ángel Que el Espíritu Es que el sol En la mañana Señor mi Dios Me necesito No, no, no Me necesito No, no, no Me necesito Que suceda Cada más Glorifícate 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 Porisí jate, porisí jate, Seja porisí jate, porisí jate. Porisí jate, porisí jate, Y sié na tom túfilo tuho mi sé. Cláudí jate, Sej en día! Jate, 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 ¡Fluya el que vive! ¡Fluya el que reina! ¡Bendito sea su nombre! ¡Que se chinchen los demonios en esta tarde! ¡Está Dios aquí! ¡Qué bueno, como Dios se lo hiciera en un culto! ¡Necesitamos a la paz! ¡Amas a Dios! ¡Tú también! ¡Miren! Hoy el Señor tiene algo especial. Hoy no debe ser tu día especial. Hoy nos va a cambiar tu vida. ¡Hotidadamal. ¡Gloria a ti, Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria a ti, Señor! ¡Aleluya! ¿Qué te pasa? ¿Qué me manda? Si no creo en fin que lo tengo que confesar que si tú no estás en mí dime qué hago si no es que mi vida sin ti no vale nada si tú no estás conmigo nada pasa hoy si tú no reinas en mi alma qué hago Señor es que mi vida sin ti no vale nada sin tu presencia mi Señor no vale nada sin ti nada no puedo alcanzar con mi Señor Jesús que sin ti que sin ti mi vida ya no tiene sentido costumbra costumbra estoy a tu abrigo que mi vida sin ti no vale nada sin ti no vale nada no vale nada no vale nada no vale nada sin Él sin ti no vale nada sin ti lo tienes centeneta que te nega ap no